Vamos a empezar por el primer tipo de movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme Movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que sigue una línea recta y que la velocidad es constante, es decir que la velocidad no cambia Ya vimos ayer que el espacio que la velocidad era, ahora el espacio lo vamos a llamar x final, menos x inicial partido tiempo final menos tiempo inicial También se puede expresar en forma de incremento delta x partido delta t Pero la fórmula que más se usa para este movimiento es esta Se despeja la x final Esto que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando quedaría espacio final menos espacio inicial igual a velocidad por tiempo final menos tiempo inicial O sea que el espacio final que se representa normalmente solo como x es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial Y con esta fórmula podemos hacer lo que nos dé la gana ¿Vale? Vamos a empezar con los facilitos de aquí Y luego vamos a hacer uno de encuentro y esas cosas Ejercicio básico Un móvil Un móvil, un cuerpo que se mueve, no un teléfono Se encuentra en la posición inicial Se encuentra en x sub 0 igual a 3 metros Y se mueve en el sentido positivo Del eje x Con velocidad Constante de 8 metros partido segundo Y te pregunta Calcula su posición Al cabo de 10 segundos Y yo Esto sería La posición Sería la posición inicial Que son 3 metros Más la velocidad por el tiempo Que es 10 menos el tiempo inicial Que vamos a suponer que es 0 Entonces estaría en la posición 83 O sea, estaría 83 metros del origen Luego te preguntan La distancia recorrida en ese tiempo O la distancia recorrida es el espacio final menos el espacio inicial O 63 menos 3 recorre 80 metros ¿Vale? Esa es la fórmula básica Y ahora vamos a usarla En ejercicio divertido ¿Vale? ¿Vale? Gracias.